En los últimos dos días hemos tenido un incremento importante de los casos positivos, especialmente en Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba, y con sorpresa el primer caso en Chukisaca. En las últimas 24 horas hemos recibido el reporte de CNTROP, con 8 casos positivos en Santa Cruz, de los cuales uno es importado de España, cuatro son contactos del caso positivo de Valle Grande y tres son casos locales del municipio de Santa Cruz de la Sierra. El laboratorio del CEDES Cochabamba reportó cuatro nuevos casos, uno de los cuales también es importado de España, otro de ellos es procedente del Plan 3000 de Santa Cruz y los otros dos son contactos de casos positivos en Cochabamba. El laboratorio Inlaza de la Paz reporta el primer caso positivo en Chukisaca, se trata de un paciente procedente de la ciudad de Cochabamba. En el total se reportaron 13 casos nuevos, con los cuales el total de casos a nivel nacional asciende a 74. Quiero indicar de que de transmisión local en el país son 32 casos que asciende al 43% de la población. Los casos importados son 26 que dan 35% y casos en investigación 16 que son el 22%. Cabe resaltar la sospecha de la paciente fallecida del caso sospechoso en Quillacolio, tuvo un resultado de laboratorio negativo a coronavirus, siendo esta muerte por neumonía y además por influenza. misma situación ocurre con el paciente de 26 años que se encuentra internado en terapia intensiva en la ciudad de Sucre, cuyo resultado también es negativo. En el país no tenemos a momento ni un fallecido, sin embargo tenemos dos personas en terapia intensiva en Cochabamba y una en la ciudad de La Paz. Además, los casos de fallecimiento por influenza llegan a cinco. Nos tranquiliza observar que en Oruro llevamos el noveno día de silencio epidemiológico, es decir, que no se ha detectado hasta el momento ningún otro caso positivo. Además, queremos transmitir a la población que el Ministerio de Salud está implementando tres nuevos laboratorios de diagnóstico de COVID-19, en Sucre, en el Hospital Santiago Cleve, en Tarija, en el Laboratorio del CEDES, y en Santa Cruz, en el Hospital del Remanso. Además, se ha aprobado una resolución ministerial que autoriza a la Seguridad Social, la Policía Nacional y algunos laboratorios privados para garantizar el acceso al diagnóstico y la detección rápida del COVID-19. Queremos indicar al país que haciendo un análisis de la situación epidemiológica actual frente al coronavirus, todos los casos positivos hasta el momento son leves. No tenemos ningún deceso y se está haciendo el seguimiento estricto de los pacientes, el aislamiento para evitar la diseminación de la enfermedad. Una particular felicitación a todos los profesionales de salud que están comprometidos para trabajar en la lucha de esto, que están haciendo las acciones epidemiológicas más certeras para cuidar a nuestra población. No obstante, la situación actual refleja una transmisión local a partir de casos como Valle Grande, Porongo, Roboré o Cochabamba, en los que por falta de cumplimiento estricto de las medidas de prevención y aislamiento domiciliario, observamos un incremento en dichos municipios. Queremos transmitir nuevamente a nuestro personal de salud de todos los servicios de nuestro país, nuestro reconocimiento por el trabajo comprometido con la salud de nuestra población y manifestarles, ángeles de blanco, que estamos realizando todas las acciones para dotarles de las medidas de seguridad, equipamiento e insumos para darles las mejores condiciones de trabajo. Estamos comprometidos como país. El gobierno de la presidenta Yanine Áñez tiene un compromiso y juntos, unidos todos los bolivianos, saldremos de esta endemia que está azotando a nuestro país. Hemos manifestado, nuevamente reiteramos, que se contacten con nuestro call center nacional, la línea 810-1104-810-1106. Hasta el momento, el día de hoy, en las 12 horas, hemos tenido 6,346 llamadas y tenemos un acumulado en el país de 63,016. Estamos tratando que por esta línea también podamos prevenir y además cuidar de nuestro país. Muchas gracias.